Hola mis amigos, bienvenidos a Noticias del Momento. En esta noticia vamos a hablar claro del republicano Ron DeSantis vs. Donald Trump, ya que este podría ser el posible rival del patriota. Mis amigos, los estadounidenses esperan que el futuro presidente, sea un líder capaz de guiar al país hacia el progreso y el bienestar de todos sus miembros. Esto implica tomar decisiones difíciles y actuar en el interés general, en lugar de en beneficio propio o de un grupo particular, que sea honesto y transparente en su trabajo, y que sea accesible y abierto a escuchar las preocupaciones y sugerencias de la ciudadanía. Debe también ser capaz de comunicarse efectivamente y mantener a la población informada sobre las decisiones y acciones de su gobierno. Pues mis amigos este es el sentir de la gran mayoría hacia el expresidente Donald Trump, en donde les vamos a decir también, algunos comentarios que han escrito en este canal de noticias y en las redes sociales lo siguiente, para que vayan sacando sus propias conclusiones al respecto. Me gusta como Trump se preocupa por el bienestar de nuestros estadounidenses y por la seguridad de nuestro país. Trump busca la unión, la estabilidad y la armonía, para todos en Estados Unidos. Nuestro país es grande y fuerte, y juntos podemos lograr cualquier cosa, si nos unimos en una sola fuerza y solidaridad entre nosotros. Viva Trump. Sigamos a Trump en su camino, hacia una nación más unida y próspera, donde todos tengamos más oportunidades de trabajo, vamos adelante, con optimismo y determinación, hacia un futuro mejor para todos en Estados Unidos. Me encanta como Trump está siendo un verdadero líder en el mundo y está dependiendo los intereses de Estados Unidos. Ahora bien mis patriotas, seguimos con el análisis y parecer estadounidense con respecto a Ron DeSantis, en donde cuenta uno de sus compañeros de equipo en la liga juvenil de béisbol que cuando Ron DeSantis era un jovencito entusiasta, ya decía que algún día sería presidente de Estados Unidos. El histórico éxito con el que ha salido reelegido como gobernador de Florida en las recientes legislativas lo ha destacado en la carrera por convertirse en 2024 en el próximo inquilino de la Casa Blanca y en la peor pesadilla del que un día fue su gran apoyo, Donald Trump. Ahora preguntemosmos con franqueza mis amigos, tendrá disantes lo que se necesita para llegar al final de una carrera de fondo como las presidenciales, con su escrutinio de meses y sus debates a tumba abierta. Aliados y rivales coinciden al menos en una cosa, el gobernador no encaja en el molde de lo que en Estados Unidos se conoce como un político al pormenor, de esos que se meten al público en el bolsillo y besan a los niños antes de partir al siguiente mitin, tampoco es un gran orador. Patriotas, me gustaría saber tu comentario, recuerda que los leemos todos. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.